¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy y nos vamos a ir con un video que me encontré navegando por internet que se llama, bueno es un evento que se llama Organización de Cooperación de Shanghái que esto va a ser en Kazajistán, nos va a interpretar una versión de SOS vamos a ver qué tal lo hace, ya vemos de entrada que la gente que está ahí en las butacas, en los asientos no se ve que sean muy fáciles de convencer, muy fáciles de agradar tienen unos portes y unos perfiles muy serios, muy sobrios, muy solemnes se ve que es un público bastante exigente y para ello tenemos a Dimash que en tres segundos yo sé que los va a volver fans, los va a volver deers y pues bueno, antes de irnos con la reacción, corre el intro bueno, después del intro, a ver si vamos a ver esta transformación de gente sobra y solemne a Deers de corazón con la interpretación de SOS de Dimash en el 2017, esto es del 2017 no sé si se haya sido antes o después de The Singer pero esto es del 2017, vamos a descubrirlo ooooh 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 mmmm muy dulce wow, qué manera de parecer ok ok se nota yo creo que ha de ser antes de de singer porque se nota que aquí sus graves todavía no están tan desarrollados no tienen tanto soporte no tienen tanto cuerpo porque se oyen muy o sea está colocando muy bien la nota porque la está colocando bien pero a su grave como que siento que le falta presencia le falta cuerpo le falta hasta volumen si me si me lo permiten vamos a escuchar nuevamente cuando se los cambios a los bajos y se oyen muy muy diferentes oyen más débiles como ya como nos tiene acostumbrados bueno también hay que tomar en cuenta que esto es el 2017 tiene siete años y la verdad es increíble de todas maneras no tiene diez años bueno ya saben por ahí cuánto tiene no tienes bastante tiempo y sin todos sus no sé siento sus graves muy suaves como que les falta presencia y escuchamos el grave pero que les digo la nota está muy bien colocada oído total de dimanche la clava perfecto pero no no sé al grave siento que le hace falta de ser ustedes saben a lo que me refiero no esa presencia que hace que los vellos se te pongan de punta que se te ponga la piel de gallina no se le falta esa la oscuridad esa no sé pero digo lo hay en fuera lo hace excelente no sé no sé no sé no sé no sé no sé Excelente Clavando perfecto ese belting en voz mixta La verdad después de hacer todos esos cambios de voz Esos matices Que la siga clavando perfectamente Es increíble Ok 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 y fue exactamente una liga que se estiró y regresó al punto exacto de partida de esta esto fue increíble y delicioso o cambio tan sobrio no lo vuelve a platicar y platica mi demás platícame es lo que les digo si notaron también ese grave estuvo muy bien colocado en cuanto a lo que es la técnica y la nota se refiere pero le faltó presencia le faltó ese grado de a ese grave y nos vamos a escuchar otra vez el que les digo está muy bien colocado pero le falta presencia ese grave o oh ese bajo oh vaya manera de suavizarla wow oh ¡Hermoso, Dimash! Hermosa tu presentación, como siempre, maestro. Pero, lo que les digo, la transformación. Se volvieron todos years. Fue increíble esta experiencia, este viaje. Y yo se los agradezco, mil ocho mil, por haberlo compartido conmigo. Descubrir esta versión de SOS. ¿La conocían? ¿No la conocían? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron los graves? ¿Qué les pareció esta versión? No sé, déjenmelo saber todo en los comentarios, por favor. Síganme dejando sus recomendaciones, tanto en los comentarios de YouTube como en Instagram. Recuerden seguirme en Instagram, porque ahí vamos haciendo... Bueno, vamos platicando más y vamos subiendo las miniaturas de los videos. Se me fue la idea. Estoy viejito. Discúlpeme, yo estoy senil. Ahí voy subiendo las miniaturas de los videos antes de que salgan publicados en YouTube para que se vayan enterando más o menos a qué vamos a reaccionar. Y también por ahí podemos tener una plática más cercana. Ahí yo estoy muy activo en Instagram. Pueden mandarme un mensaje y yo les conté esto y platicamos. Y yo creo que el live que vamos a hacer lo vamos a hacer para el día de mañana, miércoles. Y pues bueno... Y yo imagino que la hora va a ser más o menos entre una y dos de la tarde ahora, Ciudad de México, por ahí. Ya les llegará, si ustedes me siguen, ya les llegará el aviso de que estoy en un live. Para que vayan, entren y me saluden y platiquemos y me pregunten lo que quieran. Y yo les pregunte lo que quieran y seamos todos felices. Pues bueno, no me queda nada más que decirles que... Si esta video de reacción les gustó, regalenme un like, suscríbanse. Y eso ya lo dije, ¿verdad? Les digo, ya estoy senil. Bueno, nada más me queda decirles que... Yo soy el ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana. En el ciberespacio. Bye.